Solo puedo ganar haciendo kills con las garras de Black Panther Y... No las encuentro ¿Te he visto esto? ¿Te he visto esto? No te voy a disparar, ¿sabes? ¡No! ¡No, no, no! Vamos a atropellarlo Aunque no lo pueda matar, simplemente lo atropellamos Toma ¿Me pinchan las ruedas? Sí, una He visto lo de Iron Man Ahí, madre mía, está la otra punta Sí, 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 sí Vale, no he matado a nadie No puedo matar a nadie, ¿no? Vale ¡Garritas! No, coño Hombre, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Cómo puedo matar así, tío? En cólera Vamos a hacer amigos, ¿no? Vamos a hacer amigos ¿Te he visto esto? ¿Te he visto esto? ¿Te he visto esto? ¿Te he visto esto? No te voy a disparar, ¿sabes? Pero... Para que veas Demostrando poder Aquí Cogemos el coche Nos vamos Eso es Vámonos Vámonos Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a por Iron Man A ver si hay garras Y o Botas O kit completo de Iron Man No, tío Hay un tío ahí Bueno, pues No hace falta que hagamos Kills Podemos atropellarlo Simplemente Toma Vale Quédate por ahí ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Uf! Ya inicia, 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 inicia ¡Corre, corre! Que esto nos revienta, ¿eh? ¡Fua, chaval! ¡Fua, chaval! ¡Uf! ¡Uf! ¡Buah, eso está petado! Vale Yo me voy a ir payacha O sea No, 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 no No, tío No, 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 no No, no, no Hay gente ahí, tío A la montaña Arriba la montaña Sí, pues voy a caer ahí ¿Por qué no entro en batalla? Porque estoy haciendo un reto En el que esta vez en este reto Y no paro de hacerlo hasta que lo consiga Solo puedo ganar haciendo kills con las garras de Black Panther Y no nos encuentro Punto más alto 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 Cae, cae, cae No, 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 no ¡Qué cabrón! Hostia, tío Y si caigo Y de la onda expansiva Lo empujo Y lo tiro abajo ¿Qué? ¿Qué es lo que damos? Dos No No Cuatro segundos Tres segundos Dos segundos Un segundo No, tío Que no puedo matarlo No tengo las garras Reto Victoria Con solo kills Nada No se puede No se puede Es imposible Quita, coño Es imposible ¿Creéis que morirá de la tormenta Mientras yo estoy aquí? Nada, es imposible Quita, quita, quita No, no, no Cáele ahí, tío No, tío Es que no se puede así No, tío